Ya hace un par de días, la comuna de Angol se encuentra en fase número 3 de preparación en el plan Paso a Paso, lo que le ha permitido reabrir el Parque Nacional Nahuelbuta por la entrada de Vegas Blancas, en donde en este último fin de semana, dicho parque llenó su capacidad de afuero, quedando varias familias sin poder entrar al Parque Nacional. Angol pasó a fase 3, por lo tanto uno entiende que el fin de semana estuvo con una alta visitación y una alta demanda por el Parque Nacional, por lo tanto tuvimos efectivamente una alta concurrencia de personas hacia el Parque Nacional Nahuelbuta. Ahora, cabe destacar que el Parque Nacional tiene un aforo limitado, estamos en una situación distinta, estamos en una situación de pandemia, por lo tanto tenemos todavía que controlar ese tipo de situaciones, porque efectivamente todavía estamos en pandemia. Ahora, uno entiende, ¿no es cierto?, la comunidad que quiera efectivamente visitar el Parque Nacional, hay una necesidad importante de estar al aire libre, pero tenemos que efectivamente respetar los aforos establecidos. Por otra parte, el director provincial de CONAF aprovechó de recordar el aforo limitado que tiene el Parque Nacional Nahuelbuta, que es de 200 personas, debido a la situación sanitaria que atraviesa el país generada por el COVID-19. Así es, tenemos dos entradas, por decirlo de alguna manera, controladas en el Parque Nacional, que tienen aforo de 200 personas, por lo tanto, en el ideal, ¿no es cierto?, si una persona entra al Parque Nacional y luego se retira, uno podría, ¿no es cierto?, hacer ese recambio, manteniendo siempre este aforo de 200 personas. Ahora, tuvimos mucho más que 200 personas el fin de semana. Sí, por eso que la invitación siempre ha sido a planificar la visita, ¿no es cierto?, lamentablemente hoy día no tenemos un sistema de reserva para el Parque Nacional, esperamos prontamente tenerlo, pero no tenemos un sistema de reserva para decir, los que tienen ticket, ¿no es cierto?, son los que van a poder entrar, y si no tiene ticket, lamentablemente no va a poder entrar, hoy día es por orden de llegada, ¿ya?, por lo tanto, lo que yo pediría a la comunidad es que si entienden que hay más de 200 personas ya con el aforo completo, no asista al parque todavía. Regule su visita, ¿no es cierto?, entienda que si va a subir después de las 12 del día hacia el parque, ya el aforo va a estar completo. Cabe destacar que actualmente la entrada al Parque Nacional Nahuelbuta se está haciendo por orden de llegada, aunque no se descarta que en las próximas semanas esto cambie y se vuelva a realizar a través de reservación, en donde también se puede ampliar un poco el número de aforo máximo existente.